Un hombre se suicidó en el barrio Santa Isabel como un atlet de Barranco Bremeja. Esta persona fue identificada como Gustavo Vadillo, quien era plomero de profesión y al parecer se encontraba desempleado. Al percatarse del cuerpo sin vida dieron aviso a bomberos voluntarios de Barranco Bremeja, quienes al llegar afirmaron que esta persona ya no tenía signos vitales. El CTI se encargó de realizar el levantamiento del cadáver. Ante esto se espera un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades con referencia a este caso.